Bueno, diría que lo que ha habido es trabajo a todos los niveles, evidentemente pues hay que pasar página, hay que recuperarse y evidentemente pues eso tiene una parte de autocrítica, eso también tiene una parte de seguir en haciendo lo que hacemos y en esa línea hemos estado. Una semana con muchísimos problemas físicos, entrenando bastante en precario, Justin Hamilton después del partido de Copa no ha vuelto a entrenar, Antoine Diot también está con problemas en el adductor y vamos a ver cómo va evolucionando de esa dolencia y Fernando Sanemeterio que como ya sabéis es baja segura y que también no ha vuelto a entrenar desde la Copa, por lo tanto bueno un poquito precario nuestro día a día y bueno y otros jugadores que tienen problemas físicos pero que no son invalidantes pero que evidentemente les merman, entonces eso hace que nuestro día a día pues bueno sea un poquito peor de lo que nos gustaría y un poco con la incógnita de saber pues cómo van a llegar los jugadores que ahora mismo son más preocupantes, que si Hamilton y Diot ver cómo van a poder llegar al partido si es que llegan y en qué condiciones lo van a hacer, ahora mismo es una gran incógnita para nosotros. Hablar del momento actual del Madrid, se hace un poco complicado porque claro si haces una pregunta a alguien que siga el mundo del baloncesto y le preguntas ¿cuál es el último título que no ganó el Madrid? Hay que pensar un rato para acordarse de cuál fue el último título que no ganó, pero bueno, si es el año aquel que va a tener el récord de no sé cuántas victorias y luego pierden la final de la liga contra el Barcelona con el factor pista, pero si te digo y el siguiente, pues ya hay que pensar mucho más para acordarse del otro título que no han ganado, por lo tanto son dominadores, dominadores de las últimas temporadas de la liga y no sé, no entiendo cómo hay gente que a pesar de que esos datos son absolutamente irrebatibles pues les niegan la sal, les niegan de que puedan ir a la copa sin ser favoritos por ejemplo, entonces sorprende porque yo creo que están siendo muy dominadores y es un equipo que ahora por ejemplo ganan la copa sin Rudy Fernández y les da un poco igual entre comillas, tienen tal equipo y juegan yo creo que muy bien como para que no se les noten determinadas bajas que en un principio pues son muy importantes, entonces yo creo que eso es así, más que ver el momento actual diría las temporadas actuales que lo están haciendo francamente bien.